¿Comprá marihuana? ¿Poy yo? ¿Dónde? ¿Todo azul o dos? No, una chica. Gracias. A vos. Vamos a ver si pea. Si no, se compra más. Estamos en Montevideo y vamos a una farmacia no para comprar ibuprofeno, ni shampoo, ni gasitas, sino marihuana legal. Si yo quiero, si soy uruguaya, ¿no? Al principio hay que ser uruguayo para comprar cannabis recreativo. Sí, o extranjero, residente. Si yo tengo mi residencia en Uruguay y quiero comprar cannabis en tu farmacia, ¿cuál es el trámite? ¿Cómo puedo llegar a hacerlo? Con la cédula, con la condancia de domicilio, debe concurrir al correo, que es donde se realiza el registro. Al usuario se le registran las 10 huellas dactilares, luego debe concurrir a algunas de las farmacias dispensadoras habilitadas para el despacho. En el despacho mismo se le pide una huella, con una sola es suficiente. Puedes comprar las dos variedades que hay en el momento, que es una índica y otra sativa. Vienen en presentaciones de 5 gramos y cada usuario, por la ley, puede comprar hasta 10 gramos semanales y hasta 40 mensuales. Es decir, serían dos paquetes por semana y 40 gramos al mes. Cada uno sale 200 pesos y 7,40, es decir, unos 15 dólares los 10 gramos. 15 dólares 10 gramos. 5 gramitos de cobollos, del legal. Vamos a ver si pega porque la primera vez que compré, pegaba poco y nada. Iba el toque en efecto. Porque yo no compré más, supuestamente ahora dice que pega más. Vamos a probarlo, a ver qué pasa. Si no, se compra más. Una de las formas que prevé la legislación uruguaya para el consumo de cannabis recreativo son los clubes canábicos. Y hoy vamos a conocer uno en el día de entrega para sus socios. ¿Y si yo quiero anotarme en el club? Soy uruguaya, me imagino. Tienes que estar en la residencia permanente, en realidad es lo mínimo. Venir a anotarte, es decir, tengo ganas. Obviamente que a todos se les cobran la matrícula. Y después es venir mensualmente a retirar el canal. ¿Y se paga también mensualmente? Se paga mensualmente, exactamente. ¿Eso qué es? ¿Al costo, digamos, el costo de contratar a esas personas y pagar la luz? Claro, se hace un equivalente a todo el costo, digamos. No siempre es así, ¿no? Porque a veces el costo está por debajo, está por arriba, porque también hay una variable agronómica que es. La tenés que tener en cuenta, ¿no? Esto no es una maquinita de hacer canametas. No son plantas. Entonces responden frente a unas condiciones de una manera o de otra. Entonces reparte lo que hay. Entonces hay un costo siempre que puede ir variando un poquito. Cada persona tiene derecho a 40 gramos. Entonces viene y te piden cuatro tipos de variedades distintas. Acá son las listas de variedades que van quedando en este momento. ¿Y no se puede bajo ningún concepto superar esos 40 gramos? En el, lo que se puede superar son los 480 por año. Ah, si querés podés llevarte todo junto en dos meses. Sí, igual hay 10 por 9 de traslado, porque en la calle no podés tener más de 40 gramos en tu poder. ¿Por qué se elige participar de un club canábico? Lo primero es que todos los meses tenés tu club. En las farmacias no hay un club continuo. Hay faltantes permanentemente. O sea, todavía el cultivo no cubre la de mar. Entonces acá sí. Y además la calidad es absolutamente distinto. Además allá hay dos genéticas que podés elegir. Acá hay un pool de genéticas de 36 genéticas. Que van saliendo por etapas, claro. Pero entonces hay más selección, mejor calidad. Y a veces hay un mantenimiento personalizado. Y a veces hay más selección, mejor calidad. 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 Y a veces hay más selección. Y a veces hay más selección. Gracias por ver el video.